Hola, bienvenidos a este vídeo. Hoy te voy a mostrar cómo colorear la cara de los figurines de moda con marcadores. Aquí simplemente he seleccionado tres marcadores de tonos piel. Uno es más oscuro que el anterior. Estamos empezando por el más clarito. Simplemente estoy marcando todas las sombras, entonces en la parte de la mejilla, debajo de la boca, alrededor de la nariz y debajo de la nariz como en forma de triángulo, en el cuello, al lado izquierdo, al lado derecho. Si tenemos alguna prenda, pues la sombra que nos deja la prenda. Y si hay cabello encima de la cara, también colocamos la sombra allí. Podemos pasar dos o tres capas con este mismo marcador para ir enfatizando mucho más esa sombra. Y a continuación podemos usar el marcador que le sigue. Puede ser un tono o dos tonos más oscuros para seguir enfatizando mucho más las sombras. Vamos a pasar por los mismos lugares, solamente que no vamos a pasar exactamente cubriendo todo lo que ya hemos cubierto, sino un poco menos. Recuerda que aquí ya estamos intensificando sombras. No queremos que todo el figurín quede tan sombreado, solamente unas partes. Es bueno dejar secar entre capa y capa, pero si quieres también que se difumine un poco más, puedes también trabajar rápidamente para que se mezclen los colores. En este caso volví al tono inicial, estoy dejando algo de luz en la parte de las mejillas, un poco en la nariz, y voy a colorear toda la cara para combinar el segundo tono que también usamos. ¿Te gusta este video? Suscríbete para seguir aprendiendo de diseño e ilustración de moda. Después de esto, entonces voy a seleccionar el tercer tono un poco más oscuro, y este lo voy a usar obviamente en menor cantidad, pero volviendo a enfatizar mucho más esas sombras, es muy importante, alrededor de la nariz, para marcar todo ese volumen que tiene la nariz, hacerlo muy bien, y debajo de la nariz, debajo de la boca y en el cuello. A propósito, si quieres saber cómo dibujar caras para figurines de moda, haz clic en este video que estoy sacando ahorita en la tarjeta para que puedas verlo. Adicionalmente, si quieres seguir aprendiendo sobre dibujo de caras, también te recomiendo mi ebook, es un libro en PDF, es un libro digital que puedes descargar en tu computador y hacer algunos ejercicios para mejorar en este tema. Aquí simplemente estoy ya cubriendo nuevamente toda el área para terminar de mezclar y de difuminar todos los colores. La idea no es que las sombras te queden como planos demasiado oscuros, sino que se van haciendo como una transición. Y con el color más oscuro sigo detallando dónde yo decida. Este proceso también lo puedes hacer con lápiz de color si quieres, para ir intensificando esas sombras. También es importante elegir un color o un marcador de un color que te guste para el tema de los ojos. Los ojos pueden ser azules, amarillos, verdes, bueno, del color que tú desees. Y lo mismo para el labial, también es muy importante. Si ves que en algunas áreas de pronto el marcador como que no se difumina bien con el otro tono, vuelve a aplicar una capa con el más clarito para que se difumine muy bien. Estaremos pintando la boca, el labio superior siempre más oscuro que el labio inferior para que tenga esa sombra. Bueno, te invito a conocer mis cursos virtuales en donde te podré enseñar de forma personalizada y podrás acceder a muchísimos contenidos. Simplemente ve a laurapáez.com diagonal cursos y allí puedes conocerlos todos. Aquí ya estamos finalizando entonces. También vamos a usar un esfero de gel para hacer algunos brillos más adelante en los ojos, en la nariz y en la boca. Cuéntame en los comentarios cuál te parece la parte más difícil de dibujar en la cara. Y así estaré dándote algunos tips en el siguiente video. Un abrazo, que estés muy bien. Un abrazo, que estés muy bien.